Bueno, está bien. Claro. Ya nada más te debo 400 pesos. Ya nada más 400. Pero bueno, está bien. Yo me voy otra vez al fútbol. Oye, ahora que me acuerdo que Chicharín me debe dinero a mí. Te debe dinero. Me debe 600 pesos también. ¡Cóbrale! ¡Oye, Chicharín! Rapidísimo le cobré. ¡Chicharín! ¡Chicharín! ¿Cómo estás? Pues bien. Qué bueno que te veo. ¿Por qué? Ahora que me acuerdo, ¿te acuerdas cuando fuimos al cine? Cuando llevé a mi novia, cuando... Cuando... Que no me cabalé a llevar a mi novia al cine porque... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sí? Sí. Oye, ¿lo llevas? ¿Y te debe dinero? Sí, me debe. ¡Cóbrale! ¡Me debo 600 pesos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que me acuerdo. Persona, dile. Oye, presta para acá. Ya nada más me debes 400. Pero la persona que es de... Vergüenza. De vergüenza. Y quiere pagar abonando paga. Bueno, entonces ya nada más te debo 400. Ya nada más me debes 400. Ya nada más 400. Ya nada más 400. ¡Chicharrí! ¿Para qué? Trae 200 pesos. Me debes 400. Espera, paga en burguesa. Me los acaban de pagar. La persona que es de vergüenza y quiere pagar abonando paga. ¡Abónamelos! Pero cada quincena... No, no. ¡Abónamelos ahorita! Bueno. Allá me voy. ¡Eh, no, 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 no! Cara blanca, espérame. ¿Qué pasó? Espérame. La persona que es de vergüenza y quiere pagar abonando paga. Está bien. Me lo aprendí, me lo aprendí rápidamente. Nada más te debo 200. Ya nada más me debes 200. 200 pesos. Ahora sí, yo ya me voy. Oye, Chicharrí, ven, ven tantito, ven. Chicharrí, ven. Ahora que me acuerdo. Tú me debes 400 pesos. Otra vez. La persona que es de pagar y tiene vergüenza... No, al revés. Al revés. Al revés, al revés. Al revés. No, no, volteado. ¡No! La persona... La vergüenza que es de... La persona que es de vergüenza y quiere pagar abonando paga. Abonando paga. Bueno, entonces ya nada más te debo cuánto? 200. Ya nada más le debo 200. Muy bien, ¿eh? Nada más 200. Chicharrí. Mira, si me das ese billete ya no me debes nada. ¿A poco sí? ¿Ya no me debes? ¡Ah! No me debes nada. Entonces la persona que paga ya ni vergüenza tiene. Sí. No. La persona que es de vergüenza y quiere pagar abonando paga. Ya no me debes nada. Ya no te debo nada. Órale, pues. ¡Chicharrín! ¡Chicharrín, córrele, córrele! Que ya trae dinero, ya le pagué. ¿A quién? Cara blanca. ¡Cara blanca! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Quién te dijo qué? Amigo mío. ¡Compadre! 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 ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¿Qué pasa? Y quiere pagar abonando paga. ¡Uh, uh, uh! Ahí está. ¿Ve? 200 pesos. A mano. A mano. Estamos a mano. Ya. Ahora sí voy al fútbol porque ya va a empezar el fútbol. Oye, Cisarín, ven, 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 ven. Ahora que me acuerdo.